La modelo Annabelle Nelson, musa del fallecido diseñador Alexander McQueen y amiga de la supermodelo Kate Moss, ha sido hallada muerta en Londres a los 49 años, informó hoy Scott Landiard. Nelson, perteneciente a una aristocrática familia británica, fue encontrada sin vida en su casa del barrio londinense de Chelsea el pasado jueves, 13 de julio, y, si bien las fuerzas del orden están realizando indagaciones, la muerte no se considera sospechosa. Celebré por un reality show en la televisión británica que se emitió hace cuatro años, Nelson se convirtió en la musa del diseñador de moda en los años 90, cuando tenía 22 años, tras ser presentados por la estilista Isabella Blow. Ambos mantuvieron una estrecha relación de amistad y, de hecho, se cree que ella fue la última en ver con vida al reconocido modisto antes de que se suicidara en 2010. A través de su relación con él, entró en contacto con muchas profesionales del mundo de la moda, como la supermodelos Kate Moss, a quien consideraba su mejor amiga, y Naomi Campbell. Nelson estuvo casada con el banquero multimillonario Nat Rothschild entre 1994 y 1997 y, en los últimos años también había publicado una serie de libros enfocados al público infantil.